Amigos, suscríbete porque ya somos más de 600.000 personas en la Arta Squad ¿Y tú? ¿Quieres unirte a nuestra familia? Después de que absolutamente las redes sociales os volviéseis totalmente locas por este hombre Y por la timada que me estaba haciendo Hoy chicos, vamos a hacer lo que tú y la Arta Squad me pedisteis Que haya una venganza hasta el señor Potato Así que quiero a todo el mundo quedándose hasta el minuto 10.59 Porque vienen terremotos, terremotos Franelita, Franelita Franelita, ¿sabes a lo que hemos venido? Pues la verdad no te voy a mentir, no tengo ni idea Franelita, te quiero disculparme por lo que te hice el otro día Ya que al fin y al cabo tú tenías la razón El señor Potato no es una persona pobre No es que no tenga skins, es que simplemente, entre comillas, me estaba timando y se estaba riendo de mí Es mal de que te has dado cuenta, Arta, menos mal Hoy, Franelita, vamos a hacer la venganza definitiva hacia el señor Potato Tengo algo súper súper tocho Y bien, entonces, explícame qué es Vas a flipar Ahora mismo voy a invitar al señor Potato Ya que Franelita se viene una de las cosas más divertidas y más trolls de este canal Pero antes de todo, silenciate el juego para que el señor Potato no sospeche absolutamente nada Vamos a invitarlo Hola, Arta Hola, ¿qué tal, señor Potato? Bueno, ahí más o menos Oye, ¿por qué está Franel aquí? No te preocupes, Franelita se acaba de ir al baño porque necesita hacer sus necesidades No, pero si está aquí, yo no quiero... No, 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 quédate porque hoy vamos a trolear a Franelita ¿Cómo lo vamos a trolear? Escúchame, vamos a entrar a las Islas de Creativo y nos vamos a poner juntos para trolear básicamente a Franelita, ¿vale? Pero él no se tiene que enterar en absoluto Vamos a darle a listo ya y vamos a comenzar con el troleito ¡Franelita! ¡Dale a listo! ¡Dale a listo! Vale, ya estoy aquí, ya estoy aquí Vale, señor Potato, yo solo te digo una cosa, ¿vale? No te pases mucho porque te muteo Yo solo te digo que tú no mientas ¡Hala! ¿Que no mienta yo? Sí, sí, tienes una nariz ahí que no te cabe por la... ¡Hala! Vale, chicos, dejad de pelearos, por favor, ya No seáis niños de primero de primaria Es que provoca Os voy a poner la primera islita, ¿vale, Eric? Tú ya sabes lo que tenemos que hacer Y Franela, tú también ya sabes lo que tenemos que hacer Sí, sí, he entendido harta Vale, chicos, me acabo de silenciar Porque básicamente a Eric le he dicho que vamos a trolear a Franela Y a Franela le he dicho que vamos a trolear a Eric Pero en realidad vamos a trolear a los dos ¡Soy un genio! Así que, chicos, este troleo es doble Voy a poner la primera islita Ya verás, cuando se sepa toda la verdad Harta, es que vas a flipar Vale, vale, yo voy a flipar Yo voy a flipar, tranquilo Los que vais a flipar sois vosotros Bueno, chicos, ¿podéis parar ya de pelearos? Porque yo creo... ¡Ay! No, parar ya, parar ¡Cállate, Franela! Por favor, cállate Señor Potecho, cállate y tú también O señor OroSkin, mentiroso Vamos a iniciar el juego Hemos tenido que cambiar de isla por problemas Problemas Esto es fácil Esto es uno para uno Y el que llega a tres skins gana Pero si voy con un bus de caca Tú coge la que quieras, Eric Eso es Chris porque eres un pobre de mierda, ¿vale? ¡Hala! Sí, sí, pero el pobre a lo mejor te va a petar lo que viene siendo... No quiero decir la palabra ¡Hala, loco, qué friki! Mientras que ellos se pelean Vamos a aprovechar el bug Y mirad, chicos, ¿eh? Nos metemos aquí Fijaros Esto lo que nos va a dar es Los hacks súper chetados Voy a meter con la escopeta Si meto un 200 con la escopeta Voy a poder meter tres veces más de daño O sea, de 200 pasaría a 600 Así que cogemos esta moneda Y le damos aquí a volver Y ahora mismo tendría los hacks activados ¿Cómo vais por ahí, amigos? ¿Quién está ganando? Pues nada, que va a tener que ir a llorar a la llorería ¡Hala, hermano, tío! Eric te está humillando, brother Franela, ¿eh? No, ya te digo, ya te digo, no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién hará? ¿Quién hará? ¡Eric o Franela! Que harta, tío Que no te das cuenta De que es un mentiroso, tío Cállate y a ver si le ganas, Franela ¡Ojo! El PvP del siglo ¡Ah! ¡Qué grande, Eric! ¡Qué grande! Como ven, chicos Destrozo las estructuras de un golpe Quita, Eric, lo siento Voy a tener que pelear contra Franela Franela, ya sabes por qué, ¿no? Venga, Franela A ver quién gana Vamos, Eric Esto lo estoy haciendo por ti Vamos, Harta Yo confío en ti Que tú puedes Dale, Eric Vamos a reventar a Franela Sí, Harta Te estoy pillando las coñas Ya Se nota, ¿eh? ¿Qué? Vaya hacker, chaval Pero si te da un 200 en la cabeza, brother Te da un 200 Vamos a repetir el PvP, brother Vaya Ya, es un poco llorica, ¿eh? Franela Ya sabes, ¿no? Ahora Vamos, Harta Tú puedes Mira 140, chaval Te he dado 140 Fíjate Fíjate ¿Qué? Mira, te prometo que tú rezas Solo te digo reza Para no tenerme delante Venga, ven, Franela Último PvP Y mira Fíjate lo que te digo Te voy a matar a pico Pero, ¿qué vas a matar a pico? Qué hermoso Qué hermoso Un pringo Y tú el otro Puto niño mentiroso Cállate también Venga, Franela Te voy a matar a pico Mira, fíjate, ¿eh? Suelto todas mis armas Tres, dos, uno, ya Uno, ya Que voy a tener hacks Pero, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando, primo? Mira, si te tiene a la altura Vamos, Harta Le pego un snipazo por detrás No tengo armas, ¿eh, Franela? No tengo armas, así que ¿Qué? 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 ¿Cómo el pico? ¿Cómo el pico? He reventado una tecla A ver, Eric Ven un segundito ¿Pero cómo tienes eso? Fíjate, 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 fíjate 1500 de daño A ver, Franela Ven, ven, ven Mira, mira, eh Mira, mira Vale, Eric, escúchame Ahora que se ha ido Harta al baño, ¿vale? ¿Qué te parece Si le troleamos? Te digo Nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Y vamos todo el rato A por él A llamarle hacker A todo Vale, Franela Me parece buena idea Porque no sé si has escuchado antes Que nos había dado 1500 en la cabeza Son los normales Yo creo que se ha puesto hacks Entonces lo que tenemos que hacer Es nos aliamos Y le reventamos Esa cabeza Lo sé De todo el mundo que tiene Vale, chicos, ya estoy Vamos a entrar a esta isla ya Vale, chicos Cogeis cualquiera de las armas Vale, chicos Fijaros Change skins Por la cara Por la cara ¿Qué tengo esto? A ver, a ver lo que hace ¿Qué es eso? Franela lo ha visto ¿Qué? Yo, yo, yo No estoy haciendo nada, brother No, 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 no No me mates, señor potato No me mates Vamos a matar esa cosa granca No, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tienes esa skin? Es invencible, tío ¡Toma! Es invencible Vaya puto hack Me puedo poner de todos los colores Invisibilidad Franela, voy a por ti Y estoy aquí Hola, mira, mira ¿Y harta dónde está? Esa es la cosa Jamás me vais a encontrar Jamás me vais a encontrar No, pero creo que tiene hacks, eh ¿Qué hace? No, no, no Franela, yo me hago un cubo No, no, yo te hago un cubo No, no, no ¿Qué? La coeta es flotando Es invisible Es verdad ¿Qué? No, tío ¿Qué es florado? Franela, creo que la han hackeado ¿Qué? ¡Toma! Chavales, vosotros dos contra mí A ver si podéis Tenga Franela para su casa Perfecto Jamás nadie me va a poder ganar Jamás Es que no te veo Si te veo marcando al aire ¿Qué le da? A mí no me da cuenta ¿Sí o qué, Erick? ¿Sí o qué? A ver, te eres un tramposo, tío Eres un tramposo A mí nadie me mata Mira, me escondo Se pelean entre ellos Y se mata He equivocado Uno muerto Otro muerto ¡Vamos! No, no, no Yo lo siento, Franela Pero yo paso por así, tío Vale, chicos, ahora que yo no soy invisible Os voy a proponer un reto de verdad Vamos a jugar un rey de la pista O sea, vamos a convertirnos todos en invisibles Justamente en esta máquina Ahí está Y nos convertimos en invisibles Si yo gano a Erick Me quedo yo jugando Después va a ir Franela Y el que me elimine Se va a llevar los 10.000 babos de Fortnite Así que primero ¿Quién va a ir? ¿Erik o Franela? Yo, yo, yo Me veo muy bien Vale, pues Erick Tres, dos, uno Ya ¿Hacemos ahora lo que hemos dicho antes? Claro, claro, claro ¿Qué me habéis dicho antes? ¿Qué decís? ¡Hola, 133! Es que es muy complicado ver las armas O sea, no lo veo No sé dónde están Me he caído Vale Vale ¡No! Aquí era Franela Ah, perdón, perdón, perdón Ah, mira, aquí está Erick Aquí está Erick Aquí está Erick No, estaba ahí ¿Dónde está la arma? Ni yo tampoco, tranqui Ya, pero tú estás acostumbrado Vale, vale Perfecto Y ganador del P.O.B. A ver, te que Ahora viene Franela Tres, dos, uno Ya A ver, Franela ¿Qué me querías decir? Tengo la prueba De que el señor Potato Tiene skins ¿Cómo que tiene skins? Mentira, no tengo skins Me has metido con las victorias No, lo de las victorias No era así Es porque ya te dije Que la cuenta La compartía con mi primo Entonces De las 63 60 las ganó él Y yo las 13 Pues las gané Ah, las tres Que me salían al principio Ah, amigo Vale, pues entonces No me está mintiendo Franela Eres tan bobo Que ni siquiera Te ponen lo de invencibilidad Vale, pues ahora Ellos dos contra mí Aquí está Erick Y después ahí está Franela Así que Tres, dos, uno Ya Si gano los 10.000 pavos Me los quedo para mí Cuidado no vaya a ser Que os confundáis Y no sepáis Quién es quién Este soy yo Soy yo Eres Franela Eres Franela Vale ¿Te habías pensado Que era Franela O qué? Pues no Señor Potato Que no, hombre Que no ¿Dónde está Franela? No ¿Qué? La lluvia de los pescados Está aquí arriba Toma 200 A tu casa Los dos A vuestra casa Chavales Pues nada, loco Lo siento Nuestro plan ¿Cómo ves? Te he troleado Y yo No has troleado Tú Si tú supieras ¿Cómo ves? Sí, no